muy buenas chicos cómo están sean bienvenidos yo soy yo bien estamos a tocar más de genshin impact y el día de hoy pues bueno vamos a hablar sobre el panel recopilar el banner que ha aparecido en la live stream vale este que está por aquí y básicamente es el que todo el mundo esperaba y ya sabíamos que iba a venir donde nos van a poner personajes regionales ya sea de monstras del yu etcétera tiene ciertas reglas para funcionar con las cuales hay que tener un poquito de cuidado vale primero que nada y vamos a poder obtener ciertos personajes en este caso igual principio me frustré porque pensé que solamente iba no iban a poner personajes y como tal son del banner normal en este caso aparece jim de look inmuna me imagino que porque con personajes que bueno cumple la regla que más adelante lo voy a decir y por eso están ahí o si no pues simplemente lo pusieron ahí porque se lee con la pelota por primera ahora cuánto aula este van en primera pregunta vale el banner puede salir este parche el siguiente no o cuando se les hincha la pelota a ellos cuáles son las ventajas de este banner vale primero que nada voy para acá vale porque aquí está en el foro en el discor bueno prácticamente de joyos las preguntas y reglas vale es el gachapón recopilatorio bien el gachapón recopilatorio es un banner normal donde el promocional donde cada como ya dije cada cierto tiempo va a volver no creo que vaya a volver cada parche por lo que he leído ya lo leí del streaming obviamente os invito a mi streaming para un tema directa y obviamente sepan informe cuando va a volver cada cierto tiempo ahorita va a aparecer en la 4.5 con lo cual vamos a tener cierta oportunidad de sacarlo como funciona el banner vale cuáles son las reglas del gachapón porque se llama recopilatorio existe una por la mínima garantizadas y cómo funciona vale funciona como el banner normal tú pasa la diferencia es que tú vas a poder seleccionar a tu elegido llámese así tu personaje recordemos que aquí lo tenemos en pantalla o voy a poner otra vez en pantalla al tú vas a poder escoger por ejemplo a mona se me ocurre yo quiero amor a porque nunca me ha salido mona ya voy selecciona mona como el banner de la senda perdón con la c como la senda de armas que tuvimos anteriormente en otro banner pues seleccionó a mona vale y no miga chapones hasta 90 por 90 tiros vale para asegurar me imagino que la probabilidad será lo mismo que el banner promocional eso no nos han dicho todavía me imagino que eso sale adelante así que estén pendientes porque obviamente se los voy a traer información y vamos a ir hablando más adelante bien supongamos que vuelva a repetirse quiero sacar a mona cuál es la probabilidad de obtener a mona son 90 deseos y y ojo aquí si en 90 deseos no me sale mona imaginemos que es como el banner promocional normal me sale no sé otro personaje que sea allí como en la senda divina no van a ser dos de las armas parece que mejor yo lo ha pensado un poquito más pues te van a dar un punto de senda divina vale y en el próximo tiro es decir otros 90 al máximo 90 pues vas a poder sacar ese personaje promo bien la diferencia con el banner promocional normal es que el banner promocional normal tiene cierta probabilidad de que te salga el personal en este caso cada vez que vayas tirando por lo que dice y espero no equivocarme y meter la pata vale nos comenta que es un cuenta por ciento que tenemos de probabilidad de que no salga el personaje que marcaste o sea la probabilidad es un poquito más bueno normal creo que es normal o es un poquito más alta de lo normal quiero pensar normal recuerdo con lo cual pues bueno tiene 50 50 de que te salga u otro creo que la misma probabilidad del banner promocional no recuerdo espero por ejemplo cristobal si no ando con lo cual pues no te puede salir persona que quieres o no salirte cuidado nada más con esto vale número uno de los de los problemas que pueden encontrarse con este banner nuevo funciona igual que el banner promocional normal ojo pero 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 aquí hay una regla más así como en la senda divina de las armas no sacan los tres para asegurar tu arma porque podamos que los primeros tiros te salieron mal o en este caso vas a tener 90 tiros 90 tiros y en la primera no te sale y en la segunda tiraste 80 y no te ha salido cambia el banner el banner este recopilatorio vale que se llama en el recopilatorio pues vas a perder esa senda divina es decir vas a tener los 80 deseos guardados para el próximo personaje 5 pero ya no vas a poder sacar 100% seguro tu personaje vuelve me repito para explicar esto tú escoges a volver a repetir mi ejemplo lo escojo a mona ya tiró 1090 deseos no me sale mona tiró 70 deseos no me sale mona ya no tengo más pronto porque es algo que nos pasa a todos y me si me quedo a 34 días de tirar la mona ya no pude sacarla porque no quiere meter plata lo que sea pues voy a perder ese asegurado por así decirlo de mona es decir pasaré al siguiente manera de compilatorio que sería el del iu y estaré cerca de sacar un personaje elija puede que te toque pero volverás otra vez a tener el mismo porcentaje de 50 perderías tu asegurado así que hay que tener cuidado con este van a decir yo recomiendo que es lo que yo recomiendo en este sentido de banner número 1 se juega con gachaponés morados los promocionales vale los promocionales ojo y usted va a escoger un personaje que aseguro de que va a sacarlo es decir tenga asegurado los 90 a 12 180 deseos obviamente que tendrán probabilidad de escalado conforme estirando te puede a la primera te puedo haya toda madre si te toca la primera a toda madre se toca la segunda pues pero pero sean conscientes que deben de tener conseguir el asegurado es la misma tontera del banner de armas la senda divina vale si te toca bien si no no se enojen porque el de cuentas y ahora de esa manera ahora cuál es mi recomendación para usar este banner y realmente sacar el mayor provecho si quieres el personaje tira muerte así de simple 2 si no te interesa ningún personaje de ese banner y tienes deseos como ejemplo en mi caso tienes algunos deseos extra para no perder el próximo van el personaje promocional por ejemplo en la 4.6 se supone que viene al lechino entonces no voy a tirar a este banner personal para que tiro si yo quiero el lechino entonces el lechino pues no tiro pero resulta que para el lechino son ya vemos no son 75 y 75 tiros pues si no lo tengo asegurado son 5 a 75 son 150 tiros pero tengo 180 los 30 extra los puedo tirar aquí y se acumula ya así cuando esté cerca de que salga el ejemplo podamos que sea la probabilidad que en el anterior que las 70 a las 70 tiradas ya está próximo a que te salga el personaje pues te quedas en 65 un ejemplo espero ahorro lo necesario cuando venga otro próximo personaje que realmente yo quisiera regional que no sabemos cuáles son que obviamente ir avisando les también pues ya nada más pongo esos 10 no me sale pues ya tengo acumulado esos otros 75 90 tiros para sacar ese otro personaje que pueda intentar por lo cual cuál es mi recomendación final es ir en 10 tiros y no le salió nada pasó al siguiente y pasó al siguiente porque al final esto va a rotar vale va a rotar y seguramente va a regresar por región con lo cual en algún momento podremos veramos estar por la ley de poder y la suma y sucesivamente los van a recopilar ya sea le dio ya sea de otros personajes hagan mezclado a lo mejor lo hacen mezclado no saben porque tampoco yo digo regional pero realmente no dice región en la parte de arriba dice recopilatorio sea es una recopilación de todo lo que ha salido los van a ir promocional pueden ser mezclados de regiones por ahora parece ser que es regional puesto todos los personajes que nos han mostrado con personajes de la región de monstros así que lo más lógico sería que la siguiente serían personajes del y yo espero al y puede esto debido a lo siguiente vale aquí lo tengo por acá vale se lo puse a igual aplica lo mismo con las armas vale por ahí me comentaba cristobal que tampoco nos está diciendo que sería una buena idea este banner para sacar armas claro por ejemplo armas como la de eula iba a decir a un arma como la lápida de lobo que es un arma que prácticamente no sale y es al azar aquí tienes un 50 problema como un panel propósito al desatarlo con lo cual está bien en vez de tirar tres a la senda pues tirados aquí salen vale igual el emblema de mar junco que es el arma de ella lo mismo el arma por ejemplo del cazador también buena el arma de la oda que por ejemplo en mi cuenta principal no tengo la oda de la deuda perdido los vientos pues bueno si lo quiero sacar pues tiro 10 20 y si me sale bien si no pues también vale por aquí había una parte que se ha olvidado en beber bien esta parte me hizo ruido tengan mucho cuidado vale porque no va a salir cualquier personaje en el banner tiene que cumplir ciertas reglas vale lo está buscando pero ya lo encontré prácticamente está donde estaba y pausa olvido para que ahora qué personajes son los que pueden salir en ese banner bien los personajes que pueden salir en este banner tienen que cumplir ciertas reglas a cuáles son sólo aparecerán el gachapón recopilatorio personajes 5 estrellas exclusivos que han aparecido en el gachapón vale esto quiere decir que deben de haber salido por ejemplo vamos a hacer ejemplo al equino viene arlequino a pues ya se fue el banner pues ahora va a salir de promocional me guardo por profesional que me va a salir más fácil no tiene que haber salido tres veces banners a lo largo del tiempo o sea que hasta que no salga tres veces al equino en el promocional a partir de la tercera en la cuarta vez pues ya podrá salir en este banner secundario pronto a lo de recopil mientras no va a salir así que tengan mucho cuidado en esa parte y dos si por ejemplo vuelve a aparecer como banner secundario vamos a hacer un ejemplo y ahora vamos a cambiarlo por ejemplo de eula eula sale por ejemplo en el próximo van a la 4.6 y ahora ya lleva tres veces por lo cual no va a aparecer en el recopilatorio vale porque porque está saliendo otra vez en el promo que tiene que haber cumplido esas reglas y si no pues no va a salir así que nada chicos cualquier otra duda me la dejan en varios échenle muchas ganas es un banner que vale la pena si en ciertas condiciones cumplimos la senda y tenemos los suficientes deseos si al final tienen como el banner de armas unos 10 de hitos 20 desechos que les sobren no sea lo que hay porque voy a sacarlo y a menos que quieran sacar un personaje muy en concreto como por ejemplo a mí que no me ha salido jean quiero sacar pues aquí es el momento pero tomen en cuenta que también van a venir nuevos personajes para el equino como clorín de como etcétera y a futuro los de la región de natla pues tengan cuidado no tienen nada más a los que vengan a recibir me despido y nos vemos a las de su princesa y nos vemos un fuerte beso brazos suscríbanse y no se le olvide participar en el sorteo del día 15 de marzo vale de una bendición una bye bye